No se raja papá, del mariachi la baraja que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja De esa tierra soy, donde crecen los nopales, donde millones de madres parieron a mis carnales A mi gente pues, la de piel color canela, la que viste de guarache, de sombrero y de franela La que canta, la que celebra la muerte, la que se rompe su madre con aquel que le haga frente Soy de aquí, la tierra del maíz y del mezcal, del café no ya de barro y de la tortilla con sal De la solidaridad, de la causa que lo merezca Donde un taquito hermano no falta quien te lo ofrezca De esa tierra, la del trueque y la cocoa, donde por los cielos vuela glorioso mi Quetzalcóa Tierra santa, donde el oro no deslumbra, donde no todo se compra y la carencia no te espanta Y es que dime como no quieres que ame tanto esta tierra Si aquí nacieron mis hijos y aquí me ha criado la abuela Aquí gasto mis suelas desde que soy un enano Es mi orgullo, mi paisano haber nacido mexicano Y hasta el día en que yo me muera, bendita será mi tierra Es mi hogar, feliz de ver ondear esta bandera Feliz de haber nacido donde los mariachis tocan Salucita, momento en el que nuestros vasos chocan México, tierra de arraigo